El Instituto Nicaragüense de Turismo en Chinandega llevó a cabo conferencias de prensa para realizar invitación a la séptima edición del reto extremo Volcán San Cristóbal y el lanzamiento de la ruta turística Gateite, Volcán San Cristóbal, en compañía de Cruz Roja, bomberos, alcaldía local y demás instituciones del Estado que participan anualmente en este tipo de eventos. En este reto del Volcán San Cristóbal, en nuestro gran coloso que tenemos, que tiene mucha historia, dentro de la historia está alguien representativo, un personaje representativo de Chinandega como es el indio Gateite. El indio Gateite que él era el que cuidaba, era el sentinela del gran coloso. Reto Extremo Volcán San Cristóbal, es todo un evento integral donde se pone a prueba la fortaleza física y psicológica de sus participantes, pero sobre todo el amor a la madre naturaleza y ampliar el conocimiento sobre nuestras bellezas naturales. En este año realizamos articulación con transportes turísticos, por tanto lo que el transporte tendrá un precio completamente accesible de 60 córdobas que incluye el transporte de ida y regreso y entrada a la hacienda Las Rojas para quienes deseen disfrutar de una estancia durante el día de la hacienda. Este próximo 27 de septiembre, en salud al Día Mundial del Turismo, los amantes del deporte extremo se darán cita desde horas del amanecer en la Plaza Salomón y Barra Mayorga para salir hasta la Comunidad La Bolsa, donde les espera una feria e inicia el camino hacia el cráter del volcán más alto de Nicaragua, con 1.745 metros sobre el nivel del mar. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.